¡Puede acabar con esto ahora! ¿Sabe qué le está pasando? ¡Ha cubierto! ¡Misiles en camino! Sé que puede oírme. Sé que puede luchar contra esto. Y le queda un largo camino por recorrer. ¡Esto se está sucediendo en su IND! Su IND le muestra todas las opciones, pero usted decide lo que quiere sacrificar. ¡No tiene por qué ser el malo, Taylor! ¡No es demasiado tarde! Usted estaba con Saragol cuando murió. Sé lo que vio, porque yo también estaba ahí. Es verdad. Yo estaba con Hall cuando murió. Sé lo que vio. También sé que no era real. Nada de eso fue. Hay poco tiempo, recluta. Solo queda una cosa por hacer. ¡Me conoce! ¡Puede fiarse de mí! ¡Aún no estás de pareja! Algunas veces... ...hay que sacrificarse. ¡Nodrita lanzando misiles! ¡Ha cubierto! ¡Nodrita desplegando, Kao! ¡Ya no estás de pareja! ¡ 편 Jest! ¡ andle! ¡ y ¡Misiles enemigos! 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 ¡Misiles enemigos!